Estas son las calificaciones de la Agencia Libre de los Equipos en la Conferencia Americana. Mi nombre es Marcelo Lozada, es más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con la división este de esta misma conferencia americana, con los Buffalo Bills, que mi calificación es un 6.5. Al final del día, el equipo de los Bills renovó completamente su defensiva. Ya aquí pueden ver la pantalla, Gabe Davis, Leonard Floyd, Mitch Moore, Tim Serrell, Dane Jackson, Travis White, Jordan Poyer, Micah Hyde, son elementos que se fueron y que, por supuesto, fueron piezas fundamentales para tener éxito en las últimas temporadas. ¿Quién llegó? Bueno, Matt Collins, también Kurt y Samuel, Dio Dawkins lo renovaron. Llegó Mike Edwards, también Aaron Johnson lo renovaron. Creo que, en cuanto a talento que se fue y que llegó, obviamente perdiste un montón de experiencia, un montón de líderes, pero al final era algo que tenía que pasar. La ventana al Super Bowl quizá ya se cerró y el equipo se deshizo, de cierta forma, de jugadores los cuales eran experimentados, pero también que sus mejores temporadas quizá ya quedaron en el olvido o al menos en el pasado. Estoy hablando de Jordan Poyer, Micah Hyde, Travis White, jugadores que en las últimas temporadas han lidiado con lesiones muy graves y que su nivel ha ido en decadencia. Por algo están como agentes libres actualmente. Bueno, Jordan Poyer firmó con los Dolphins. Así que mi calificación es un 6.5, pero que puede ascender un 7, ¿no? Me encanta, pero al mismo tiempo entiendo esta purga de talento que tuvieron que hacer el equipo de los Bills. También los Dolphins, los Miami Dolphins. Me gustó lo que hicieron hasta cierto punto. Se va a Cedric Wilson, Robert Hump, que lo sobrepagaron, Emmanuel O'Kbam, Andrew Van Ginkel, Raccoon Davis, Christian Wilkins, importantísimo, Jerome Baker, que se me hacía un buen linebacker, Xavier Howard y Brandon Jones. De los que llegaron, Juno Smith me encanta. Creo que el fit es perfecto. Alguien muy atlético para su posición y que va a aportar mucho en esta ofensiva de Mike McDaniel. Chuck Barrett, Aaron Brewer, son elementos muy buenos en sus respectivas posiciones. Jordan Brooks por 3 temporadas de 30 millones. Anthony Walker me gusta mucho como linebacker. Kendall Fuller como cornerback. Creo que va a ser un complemento ideal a este Jalen Ramsey. Y Jordan Poyer por una temporada de hasta 7 millones. Creo que está bastante bien. Así que el equipo de los Dolphins me gustó. Una calificación de 7. No vas a poder, o no, al menos hasta el momento, no has contratado o hecho un movimiento que sustituya, por ejemplo, a Robert Hunt, a Andrew Van Ginkel, a Raccoon Davis y, por supuesto, a Christian Wilkins. Así que mi calificación es un 7. Aportaste, agregaste elementos claves, pero perdiste también muchísimo talento como Christian Wilkins y Xavier Howard. Pasamos ahora con los Patriots, que también es un equipo de reconstrucción que tenía un montón de dinero. Al final entiendo por qué no fueron agresivos de la agencia libre, porque es este equipo que está en completa reconstrucción. 6.5 es lo que le pongo. Jacob Brissett llegó. Me gusta mucho este movimiento. Antonio Gibson con Ramón de Stevenson. No sé qué tanto me emociona este backfield. Kendrick Bunk lo renovaron. Kanye Osborne se me hace alguien bueno de rotación. Hunter Henry lo renovaron. Austin Hooper llega. Mike O'Wen lo renovaron. O'Chukuma Korafor se me hace un tackle que puede aportar algo, pero tampoco es como que sea lo mejor de lo mejor. También tienes por aquí a Josh Usche, una temporada 3 millones, de los más infravalorados en el mercado. Sia un tackle-tack que me gusta mucho, que puede llegar a aportar en esta defensa de Jared Moyo. Y Kyle Duggar lo etiquetaron a un jugador de franquicia. Bueno, jugador de transición, si mal no recuerdo. También, de los que se fueron, Mack Jones, Ezequiel Elio, Devante Parker, Trent Brown, Mack Wilson, JC Jackson, Allen Meads, Adrian Phillips. Un montón de jugadores los cuales fueron importantes en un roster muy, muy débil. Por algo, la mayoría de los agentes libres de este equipo de los Patriots siguen como sus respectivos agentes libres. Así que, aquí yo le doy un 6.5. Trataron de retener el talento joven y así mismo también lo mejor que tenían en el roster. Y creo que es un muy buen movimiento, pero al final te quedas igual. Es un equipo que no tiene tanto talento, pero obviamente, es un proceso. Por eso le pongo un 6.5, por lo que han hecho y por las expectativas que están teniendo. Pasemos ahora con el último equipo que son los Jets. Me gustó mucho lo que vi en este equipo de New York para tratar de complementar lo que ya tienes. Tyler Taylor, Mike Williams, John Simpson, Morgan Moses, Bia Trade. También tienes a Tyron Smith que me encantaron los tres líneos ofensivos. John Simpson no me gusta mucho tanto, no me gusta tanto, porque creo que ha tenido muchos up and downs con los Ravens. Lleva un kilo, un tacle defensivo. Solomon Thomas también lo recontrataron. Isaiah Oliver, como Nickel Cornerback. De los que se fueron, CJ Uzuma, también tienes por ella Randall Cobb, Mikai Beckton, Dwayne Brown, Kona McGovern, Bryce Hoff, que es un excelente Parrosh, Quinton Jefferson, Carl Osson y Jordan Whitehead. Aquí la verdad es que mi calificación es un 8. Me encantó lo que vi. La verdad es que este equipo de los Jets puede ser un boom o Roboz lo que han hecho. Morgan Moses ya tiene más de 30 años, Darren Smith con múltiples lesiones, Mike Williams con múltiples ACLs. La verdad es que es increíble el talento que agarraron al precio el cual lo agarraron. Pero al mismo tiempo puede ser, si están sanos esta ofensiva va a lucir bastante bien. Pero cuando estén lesionados que ha sido una constante en los últimos años con estos tres jugadores, bueno, posiblemente sea una de las peores ofensivas. Ya veremos qué es lo que pasa, pero mi calificación es un 8, aunque puede ascender hasta 10 con los múltiples firmas que han hecho. Pasemos ahora con la otra división, la norte de la conferencia americana. Estamos hablando ahora de los Baltimore Ravens que contrataron a Terry Henry, Nelson Aguilar lo renovaron, también tienes ahí a Josh Jones que ha sido un fiasco, Joshua Madabuki me encanta este movimiento, le extendiste el contrato cuatro temporadas y casi 100 millones, Mally Harrison también lo recontrataste y la verdad es que el equipo de los Ravens fue más lo que se fue de lo que mantuvo en el equipo. Dalvin Cook, J.K. Domis, Gus Edwards, Melvin Gordon, básicamente todo el backfield, todos los corredores se fueron en la agencia libre. El movimiento más importante o el jugador que más importante era en el juego terrestre fue Gus Edwards que se fue a los Chargers, Odell Beckham Jr., Devin Duvernay, la contra Adwell son otros jugadores que se fueron, Morgan Moses no entiende por qué lo intercambiaron, John Simpson sí, sí entiendo desde cierto punto por qué lo dejaron ir a la agencia libre y Kevin Zittler. Estamos hablando de tres linieros ofensivos titulares de este equipo. David McClowne, Calvin Novi, Tyus Bowser, Patrick Quinn, tres jugadores muy importantes en la defensa también se van. Rod Jansin, Gino Ston, que quedó como uno de los top 5 jugadores con más intersecciones en el equipo, perdón, de la NFL en general. Un montón de talento. Yo, mi calificación es un 6.5, bueno, de un 5 a 6.5 más o menos es lo que está rondando. Creo que el equipo, la verdad es que tiene muchos huecos ahora que estamos entrando a esta temporada 2.24, pero no le puedes pagar a todos. Ya lo vimos con Lamar Jackson, con Justin Madabuki, tienes que pagarles a ciertos jugadores, pero al fin y al cabo el equipo es un claro perdedor de esta agencia libre por todo lo que se fue en esta misma offseason. Los Cincinnati Bengals, me ha gustado lo que hemos visto. Zach Moss, Tomé Agdesiki, Drew Sample, Trent Brown, me gustó mucho ese movimiento, Cody Ford, Cielo Rankis de los más infravalorados, Bombell y Kino Stone, perdón, que estos dos safeties van a ser un complemento bastante bueno. Algo cerca a lo que fue Jesse Bates con Bombell hace unas cuantas temporadas. ¿Quién se fue? Joe Mixon, creo que no lo van a extrañar, Irv Smith Jr., más de lo mismo, Jonah Williams, también un Rich, DJ Reader, que bueno, aquí sí lo van a extrañar bastante, pero no le podías pagar tanto dinero, Josh Topo, Chido Biaguzi y Nick Scott. Mi calificación es un 7, al final, creo que le hicieron bien, tienen mucho que pagar todavía, ya Mark Chase, tienes por ahí el contrato de T. Higgins pendiente, Zach Moss me gustó para reemplazar a Joe Mixon, Maya Siki para reemplazar a Irv Smith Jr., Orlando Brown Jr. contra Ed Brown, me gusta mucho, me gusta mucho lo que están haciendo, ciertas piezas, ciertos jugadores que van a complementar lo que ya tienes. Ahora, pasamos con los Browns, que los Browns creo que es uno de los peores, uno de los peores off-sinsons y agencias libres desde toda la NFL, mi calificación es un 5, James Winston me gusta bastante para hacer backup, pero Dante Foreman a Jim Himes creo que no se van a hacer ni uno solo, pero pueden ayudar a complementar a lo que viene siendo Nick Chubb, si es que regresa muy bien de su lesión. Jerry Judy, Jerry Judy extiende su contrato para pagarle cerca de 20 millones en promedio anual, alguien que básicamente no ha hecho nada en la NFL. Estamos hablando que ese mismo draft salió a Tee Higgins, CeeDee Lamb, el mismo Justin Jefferson considerado como un top 1 en su respectiva posición. Una auténtica locura lo que hizo el equipo de los Browns pagar una quinta y una sexta ronda por él y también extenderle el contrato a alguien que no ha demostrado nada. Cyrus Smith lo renovaron, Shelby Harris también por ahí, Maurice Court no regresó con el equipo, Devin Bush, Jordan Hicks me gustó mucho, al final creo que el equipo de los Browns perdió varios elementos claves y también no me gustó mucho lo que hicieron con el tema de sobrepagar por Jerry Judy por ejemplo. Jeff Diskrell, Joe Flacco, Pee Walker, básicamente todo el coreback room se fue a la agencia libre, Karim Hunt, también tienes por ahí, la Sion, Takitaki, Anthony Walker, dos linebackers que creo que con el dinero que le pagaste a Jerry Judy debiste haberlos recontratado porque fueron fundamentales en este cuerpo de linebackers que si tienes a Jeremiah Gusukuramoa pero por favor eran de los mejores grupos de linebackers de toda la NFL al final también te quedas sin McFour, sin Durum Horman, sin Rodney McLeod mi calificación es un 5 simplemente no entiendo cómo le sobrepagaron a varios jugadores y también que dejaron muchas dudas más que certezas con todo el dinero que están pagando y sobrepagando Pittsburgh Steelers una auténtica locura lo que ha hecho este equipo de Pittsburgh con Justin Fields con Russell Wilson trajeron a Van Jefferson también renovaron a Montrevious Adams linebacker Patrick Quinn Dante Jackson viene procedente de los Panthers de Sean Ellion por una temporada y al final quién se fue básicamente todo su coreback estamos hablando de Kenny Pickett intercambiado Mason Rudolph a los Titans Mitch Trubisca a los Bills Dante Johnson es una pieza fundamental en esta ofensiva que creo que se iban a extrañar pero al final se entiende que había un tipo de discusión ahí que el equipo ya no lo quería con este roster Shokuma Corafor Mason Cole lo cortaron con Alexander Michael Walker Patrick Peterson Chanson Sullivan Levi Wallace Kino Neal creo que en cuanto a lo que perdieron por lo que trajeron está bastante bien más que nada porque conseguiste a dos corebacks titulares en la NFL por solamente un que será un pico condicional de sexta ronda y 4.5 millones es lo que le va a estar pagando a dos corebacks titulares en la NFL es increíble es increíble simplemente eso y hablamos un poco más al respecto sobre este análisis en el episodio prime time de hace dos semanas como quiera lo dejaré en la descripción este podcast dedicado a la NFL en español en colaboración con para que lo vean a checar y dejen sus comentarios por ahí pero mi calificación es un 9 pasamos con la siguiente división de esta AFC ya que estaremos hablando sobre la sur que tenemos a los Texans me encantó una calificación de 9 lo pongo como un ganador este equipo de Houston Joe Mixon no me encantó que le extendieran el contrato pero si se me hace alguien mejor más 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 versátil más completo que lo que viene siendo David Singletary pero no habrán lo recontrataron Dalton Schultz me gustó mucho esta recontratación top 10 en su posición cuando se mantiene sano puede ser alguien bastante confiable en rutas intermedias y en red zone De Niko Autry me gustó mucho para aportar en el par rush Tim Zettel para tener más profundidad Foley Fatoukasi más de lo mismo Daniel Hunter una de las joyas de la agencia libre en la posición de par rush dos temporadas 50 millones más o menos con 48 millones este ganatizados me encantó este movimiento Aziz Asha Ir más de lo mismo un linebacker versátil que puede cubrir este pase y también puede retener bien el juego terrestre alguien que ya conoce de Mico Ryans y que lo va a explotar en el buen sentido Lonnie Johnson Desmonquín Jeff Okuda en general fue una excelente agencia libre de los que se van George Fan un tackle derecho que había sido funcional Devin Singletary Derek Barnett que puede regresar todavía Jonathan Greener creo que bueno le sobrepagaron un poco los Vikings pero al final creo que está mejor por supuesto el tema de Danny Hunter bueno aunque también el tema de las lesiones es un tema considerable a destacar Mally Collins lo intercambiaste a los 49ers Sheldor Rankings Blake Cashman del Semperryman se fue Edren Amos Andre Houston Carson y Karim Jackson son otros jugadores los cuales se fueron pero mi calificación es un 9 por todo lo que está haciendo el equipo de los Texans para aprovechar el contrato de novato de este CJ Stroud los Indianapolis Colts también 7.5 7 es una calificación bastante buena Joe Flacco Michael Pittman Tycoon Lewis o sea creo que el equipo de los Colts se dedicó a retener a los suyos Michael Pittman Jr era alguien que tenías que retener por supuesto cerca de ser top 10 top 15 en su posición Rockon Davis me gusta para tratar agregar más profundidad en el cuerpo de ataques y ofensivos Grover Estuda lo retuviste excelente en contra el juego terrestre Sari Frankin también más de lo mismo un excelente leanbacker y solamente es el que te va Garmin Mishu que es un buen coreback pero con Joe Flacco creo que obtienes casi casi lo mismo Zach Moss que había sido muy bueno en esta ofensiva también se va S. McKenzie Jake Martin también tienes por ahí a Tevin Bryant Julian Blackmon que es un safety que yo lo recontrataría creo que el equipo de los Colts hizo lo necesario para mantener el núcleo unido y también bajo contrato para las siguientes temporadas Jacksonville Jaguars y la verdad es que los Jaguars tengo sentimientos encontrados le doy un 6.5 un 6.5 porque la verdad es que no sé muy bien en qué dirección van Mack Jones lo contrataste Ernest Jones también lo recontrataste Gabe Davis tres temporadas 39 millones Ezra Cleveland también un buen gan ofensivo que ha tenido muchos up and downs Josh Allen con la etiqueta de jugador franquicia a Rick Amstel lo sobrepagaste en mi opinión 15 millones en promedio anual creo que se me hace bastante para alguien que no ha dado relativamente el ancho que no ha sido tan constante que ha sido más que nada un jugador el cual se le ha pasado lesionado o con múltiples lesiones en los 49ers en los últimos años Daniel Savage me encantó este movimiento un free safety de los más infravalorados y Ronald Darby por ahí se te va Calvin Ridley que creo que va a doler hasta cierto punto es la diferente baja pero Calvin Chinzown también tienes a Dwayne Smooth perdón Darius Williams un buen cornerback sinceramente le doy un 6.5 a 7 no hay ningún movimiento que me encante pero así mismo también perdiste varias piezas importantes en la rotación el equipo de los Jaguars no sé a qué dirección va simplemente así que un 6.5 es algo que sí le dedico a este equipo de los Jaguars o bueno no le dedico sino sí le doy a este equipo de los Jaguars número 6 el equipo de los Tennessee Titans es una agencia libre muy interesante Tony Pollard Mason Rulff también Calvin Ridley que lo sobrepagaste en excesivo o sea simplemente 24 o 25 millones en promedio anual es una exageración para alguien que ya está entrando a los 30 años y que no ha producido en las últimas dos temporadas Nick Westro y Kine es un buen buen receiver Lloyd Questenberry para tratar de fortalecer esta línea defensiva Sebastian Joseph Day que está por ahí Kenneth Murray que no me convence ha sido un boss para el equipo de los Chargers Chido Begu se me gusta el último movimiento que ha hecho bastante bastante bien las cosas la Yarius Sneed la Yarius Sneed que ha sido bueno que fue de los mejores roster que fue de los mejores cornerbacks la temporada pasada apenas diste una tercera ronda del 2025 por él más una ronda 6 no perdón más una séptima ronda del 2024 me gustó mucho lo de una calificación de 7 este equipo de los Titans sobrepagaron por este por este Carmen Ridley no sé qué tan bueno va a ser Tony Pollard con una línea ofensiva que carece mucho de talento y al final se te fueron varios elementos como Derrick Henry también Cesar Shair Christian Fulton Sean Batty Murphy o sea varios jugadores claves importantes pero creo que hicieron bien las cosas los Titans y es un upgrade a lo que tenías la temporada pasada no lo quiero poner una calificación negativa porque creo que sí agarraron muy buen talento en varias respectivas posiciones muy importantes pasamos con los Broncos de Enberg mi calificación es un 5 uno de los perdedores uno de los reprobados en esta agencia libre se va Russell Wilson que deja treinta y tantos millones de dólares en promedio bueno esta temporada en dinero muerto se va Jerry Judy Cameron Fleming Luke Westenberry Feynman Estefay Monroe Justin Simons que era un líder en esta defensa Luke Westenberry bueno ya lo había dicho Jesse Jewel y la verdad es que llegan hombres como Cody Barton Brandon Jones Piggy Law que lo renomaste no me gusta no me gusta lo que veo lo repruebo por el manejo que están teniendo con Russell Wilson o que tuvieron con el contrato y básicamente es un desastre es un desastre lo que hizo el equipo de los Broncos de Enberg con este contrato que va a estar pagándole 90 millones 84 millones más o menos en dinero muerto básicamente por no jugar en tu equipo y para ti los Chiefs de Kansas City simplemente uno de los ganadores me gustó mucho creo que Marquise Brown es un excelente guard receiver bueno no es top 10 no es top 20 pero podría hacerlo con Batman Mahomes y este sistema ofensivo Yves Smith es alguien bueno como Tyron II Chris Jones lo renovaste una es algo que tenías que hacer tal cual lo convertiste en uno de los mejores pagados de la historia Derek Enadie y también Drew Tranquil creo que al final está bastante bien mi calificación es un 8 el equipo de los Chiefs bueno no me gustó para nada que se fuera la Eros Smith por una tercera ronda del 2025 creo que al menos una segunda ronda de este respectivo año valía por todo el tema de la calidad de jugador y lo que ha sido importante para su respectiva defensa Jerry McKinnon Clyde Edwards Siler MBS Donovan Smith Nick Alegretti o sea creo que se te fueran muchos elementos rotacionales de la rotación de este equipo pero llegaron varios elementos muy importantes bastante buenos que van a ayudar mucho a este equipo Marquise Brown me gustó Marquise Brown creo que es un gran gran buen receiver que puede complementar la velocidad a este sistema ofensivo y Chris Jones la renovación de Chris Jones es fabulosa es tu líder defensivo uno de los mejores en su respectiva posición y por supuesto uno de los mejores jugadores en toda la NFL así que el equipo de los chips les pongo un 8 me gustó lo que hicieron también el equipo de los Raiders Garner Mishu llegó Alexander Morrison Andrew James también tienes a Christian Wilkins bueno Andrew James lo renovaron creo que dos movimientos importantes fue Garner Mishu y Christian Wilkins de allá en fuera se te van un montón pero creo que está bastante bien se te va Greg Barrote Jimmy Garapolo Brian Hoyer Andrew Carter Hunter Refro lo cortaste que era un buen web receiver Jermaine Eliminar también se va a los Giants Greg Barrote ya lo había dicho Bill Nichols la verdad es que el equipo de los Raiders les pongo 6.5 a 7 porque básicamente dos o sea los dos movimientos con Garner Mishu y Griss en Wilkins fueron bastante bastante buenos y por último los Alien Chargers que también creo que aquí los voy a reprobar porque Ghost Edwards me gustó Will Disley creo que es un buen Tyren pero no pasa de ser eso Hayden Hurst más de lo mismo que ha sido un Rich Bradley Bozeman creo que es alguien bueno como centro Bonafor en contra de Jotterrestre es bueno recontrataron después de unos cuantos años a Denzi Perryman y llega procedente de los Titans Christian Fulton y también renovaron a Aloni Gilman el safety pero se te va un montón un montón un montón de talento Austin Eckler Joshua Kelly también Keenan Allen Jelen Gato Mike Williams Gerald Everett Eric Kendix Austin Johnson Kenneth Murray Michael Davis también Jelen Dawkins Dean Marlowe les pongo un 5 les pongo un 5 porque si está claro son perdedores de la agencia libre pero al final creo que el equipo de los Chargers está en una reconstrucción constante o al menos con este nuevo head coach nuevo gerente general y nueva organización como tal nueva directiva para tratar de establecer algo hasta el futuro tienes al coreback pero no tienes diferentes piezas tienes que reconstruir tienes que tener más dinero para poder gastar para tratar de establecer un poco de talento